La comunidad hispana de Country Balls Stickers. Una comunidad que tiene muchos sucesos los cuales recopilen el témpano de hielo o mejor dicho un iceberg. Bueno, sin más nada que aportar, comencemos. Mr. Country Balls, el usuario que revolucionó entre comillas los Country Balls para que estos sean así. Y este estilo de vídeo hizo que los Country Balls sean tan pero tan populares que otros youtubers quisieron hacer lo mismo que él, haciendo una comunidad que está activa hasta nuestros días. Lo mismo que Mr. Country Balls pero esta vez es España, XD. El humor de países, un clásico en los vídeos de Country Balls, popularizado por Mr. Country Balls y Country Balls España, la mayoría de estos vídeos están en YouTube Shorts. Country Balls Stickers, la app para ser popular, la app para ser vago, la app para hacer cosas más 18, bueno dejando de broma, la app sirve para hacer Country Balls sin ningún problema que usan los youtubers más reconocidos de Country Balls. Of, un país dice, que, y otro dice so, felicidades tu país ha sido anexado por solo decir que, en mi opinión es la cosa más absurda que he escuchado y peor verlos en los vídeos de Country Balls. World Provinces, la app para, yo que sé, Perú conquista el mundo, los pingüinos destruyen el mundo o un virus que anexa a países. Esta app te da la libertad de hacer lo que se te dé la gana, entonces si esta app te da demasiada creatividad y si juntamos a los Country Balls. XD. Hey, ¿cuántas copas tenés? Sin comentarios. Canadá despierta. Tenemos un hijito. Hola papis. Hola hija. Toma territorio y armas por si te declaran guerra. Existen un montón de críticas con Country Balls stickers. Ejemplo, las múltiples críticas hacia la campaña anti-Country Balls o las que yo hice hace meses. Me arrepiento de hacer esos vídeos. Muy buenas a todos memedroiders y también haters de Country Balls. Hoy venimos el esperado vídeo de hoy y es nada más el vídeo que nadie le importó pero los fans de Country Balls, sí. Se trata de un Country Ball que tiene textura de una pinche planeta tierra con bigote con su nombre Mister. Así es. Es Mister Country Balls. La campaña anti-Country Balls. El canal de meme droid y críticas que se metió en polémicas como la de Mister Country Balls o Dogging, él fue el que inició este conflicto de hacer tus propios Country Balls o hacerlos con stickers. Pero muchas personas se lo tomaron a mal como Country Balls Cheense, Lemix, Dogging, Mister Country Balls y otros youtubers que no vale la pena mencionar. Pero, su corta carrera en Youtube ha dejado algunos sucesos que veremos en otro vídeo. El búho de Mister Country Balls es este de por aquí. Sí, es muy turbio pero déjame decirte que no es el único. Sí, hay un montón de búhos pero el único que encontré fue de Country Balls Cheense. Así, esta es la imagen en donde se inspiraron. Esto es común en los vídeos de Country Balls. Bolivia le pide mar a Chile pero este dice que no pero de la nada Bolivia consigue mar de las formas más absurdas, sobreexplotando el tema de Bolivia, parece que se estuvieran burlando de la situación de Bolivia que no tiene mar. Esta serie creada por Country Balls España, es una de las peores porque pone situaciones demasiado estúpidas como que Antártida es un país, un virus es un país, la muerte es un país, lo sé, es muy extraño. Y lo peor es que la serie tendrá una cuarta temporada, como es posible que esta abominación tenga cuatro temporadas. Misterio resuelto, Antártida no es un país, Country Balls España. La comunidad de Country Balls y una parte de la Antti, hemos notado que la mayoría de youtubers se inspiran de Mister Country Balls, pero estos dibujos están siendo sobreexplotados. Me da flojera entrar algunos server de Country Balls, pero acá les dejo el de la perra de Elian Country Balls. La guerra de Rusia y los Country Balls. Cuando empezó la guerra muchos Country Balleros empezaron a hacer esta moda de Rusia versus Ucrania. Gogo Gogo, el sonido nunca se sabe pero se dice que viene de la cantante artista Kukake y la palabra Gogo 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 fue creado por el usuario Joseph183 o creo que se refiere a esto. La guerra de Rusia Miren, miren, miren